Recursos por 149 mil millones de pesos recaudó el Valle del Cauca por concepto del impuesto automotor con cierre 30 de junio. El informe fue presentado por la directora de Redas del Departamento Martí Zabal Ramírez, quien calificó este comportamiento en los ingresos como de gran importancia para la inversión social en la región. Tuvimos un cierre con 444 mil pagos de contribuyentes que ascendieron a un ingreso total de 149 mil millones de pesos, con un 30% de incremento con respecto al año anterior. Ramírez recordó que pagar por fuera las fechas estipuladas en el calendario tributario tiene una sanción del 5% por cada mes o fracción del mes de retardo, más los intereses moratorios que se generan hasta la fecha en que se haga efectivo el pago. Nosotros estamos dando unas alternativas adicionales a los contribuyentes, unas mejoras en el tema tecnológico que permiten que el contribuyente tenga más capacidad para ingresar a realizar su liquidación y el 100% de las oficinas del Banco Occidente, Banco de Bogotá, Da Vivienda y Avevillas en todo el departamento y el país. En el tema de los alivios tributarios para las vigencias 2014 hacia atrás, Marta Isabel Ramírez recordó que el último alivio es del 40% y va hasta el 29 de octubre. Marta Isabel Ramírez. Marta Isabel Ramírez. Gracias.